Bueno, bueno banda, pues ya estamos hoy listos de los Baby Shower Hoy pusimos nada más un bajito y un bolitor Un pequeño saloncito Con la gente de Guatemala, señores Acá tenemos al DJ fantástico Fantástico Acá tenemos a nuestra programadora de juegos Muchas gracias a todos por los regalos, estuvieron muy bonitos Gracias por todos los regalos, estuvieron muy bonitos Y igual gracias por asistir a la fiesta del pequeñito Aiden Y espero volvernos otra vez a juntar cuando el cumple un año ¡Bravo! 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 Pueblo en ti